Dios guarde y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos hondureños y de cualquier otra nacionalidad que vengan en camino. Siento que en lo personal es muy doloroso estar observando últimamente cuántas caravanas, miles de personas están viniendo a nuestro país Honduras a causa de muchas situaciones económicas, políticas, religiosas y de cualquier otra índole. Pero me siento como hondureño como que impotente de no poder hacer prácticamente nada por toda esta gente porque ¿qué podemos hacer nosotros al ver toda esta, bueno, si se puede decir este éxodo de personas? Pues porque eso es lo que está sucediendo. Ustedes a lo mejor los que me van a ver no han vivido esa situación. Muchos de nosotros que estamos en Estados Unidos actualmente vivimos y cruzamos esas fronteras, esos países caminando o en tren y sufriendo pues porque es así. Pero hay una situación que quiero decirles y ojalá que mucha gente comparte este video y que le llegue a las personas que están en Honduras y a los que vienen en camino y no solo los hondureños sino también a los guatemaltecos o salvadoreños o sudamericanos o de otro país que vengan en camino hacia Estados Unidos. Agradezcamos siempre, debemos de agradecerle a Dios y a las personas que nos tienen una mano en ese camino. No debemos de ser malagradecidos. Si alguien nos da una tortilla, un plato de frijolitos o nos tiende una mano o nos presta su casa o nos regala una ropa, una camisa, una sábana, debemos de darle gracias a todas esas personas. Estuve viendo un video en donde dos o tres paisanos míos están quejándose por la comida que le están dando en un albergue. Creo que eso es erróneo porque nosotros sabemos de antemano desde que salimos de nuestro país que vamos a sufrir en ese camino y que no va a ser nada fácil llegar a nuestro destino. Que nuestro destino lógicamente es que llegar a Estados Unidos. Lo que les quiero pedir nada más a mis paisanos que están en Honduras o en otro país o los que están en esa caravana en estos momentos, que no les cierren puertas a los que realmente quieren estar acá. Que no les cierren puertas a aquellos que sí son agradecidos. Porque yo siento que no están en la obligación. Ninguna persona de otro país está en la obligación de darnos comida. Entonces nosotros tenemos que tener muy entendido que si tomamos la decisión de venirnos buscando el sueño americano, como le llamamos, tenemos que entender que no nos van a tener cobijas limpias, que no nos van a tener una camita que tampoco nos están esperando con una limusina. Tenemos que entender bien que vamos a sufrir para llegar, porque no es nada fácil llegar a Estados Unidos. No es fácil tomar la decisión tampoco de emprender y tomar esa decisión de dejar todo, dejar tu tierra, dejar tu gente, dejar prácticamente tu patrimonio. Si un plato de frijoles, les repito, si una tortilla le dan, dé gracias. Dé gracias que la gente con devoción lo hace y a lo mejor estas personas es lo único que tienen. Porque no tienen para darte a lo mejor un plato de camarones o una langosta, pero si alguien te tiende una mano en México o en Guatemala o en cualquier país que sea, agradece y dale gracias a Dios que te están dando algo. Te voy a contar, te voy a contar algo o le voy a contar algo a usted que me está viendo o me está escuchando. Cuando nosotros o cuando yo me vine, lo personal, venía en tren y a veces hay personas que me tiraban comida o nos tirábamos del tren para agarrar las bolsitas que te regala la gente ahí por Tenosique, ahí por Coaxacualco y estamos agradecidos con toda esa gente que nos dio algo de comer. Porque nadie está obligado a que nos den algo. Entonces, entiéndalo bien. Se lo repito, entiéndalo muy bien. Agradezca que le dan algo de comer en ese camino. Dé gracias a Dios cuando alguien le da algo de comer en ese camino. Nadie está obligado en ese trayecto de darnos de comer. Entonces, no le cerremos puertas a quienes sí somos agradecidos y a los que sí son agradecidos y a los que sí realmente quieren llegar a Estados Unidos. Por eso hice este video de nada más. No nos quejemos de la comida que nos regalan que ese regalo a lo mejor te lo está mandando Dios y es una gran bendición. Que Dios los bendiga a todos que Dios los guarde en ese camino y que Diosito los proteja porque me duele mucho todo lo que está pasando en nuestro país y lo que esa gente está sufriendo para llegar a Estados Unidos. Dios guarde y que Dios bendiga a todos nuestros hermanos hondureños y de cualquier otra nacionalidad que vengan en camino. Siento que en lo personal es muy doloroso estar observando últimamente cuántas caravanas miles de personas están viniendo a nuestro país Honduras a causa de muchas situaciones económicas, políticas, religiosas y de cualquier otra índole. Pero me siento como hondureño como que impotente de no poder hacer prácticamente nada por toda esta gente porque ¿qué podemos hacer nosotros Alberto? si se puede decir este éxodo de personas pues porque eso es lo que está sucediendo ustedes a lo mejor los que me van a ver no han vivido esa situación muchos de nosotros que estamos en Estados Unidos actualmente vivimos y cruzamos esas fronteras esos países caminando o en tren y sufriendo pues porque es así pero hay una situación que quiero decirles y ojalá que mucha gente comparta este video y que le llegue a las personas que están en Honduras y a los que vienen en camino y no solo los hondureños sino también a los guatemaltecos o salvadoreños o sudamericanos o de otro país que vengan en camino hacia Estados Unidos agradezcamos siempre debemos de agradecerle a Dios y a las personas que nos tienen una mano en ese camino no debemos de ser malagradecidos si alguien nos da una tortilla un plato de frijolitos o nos tiende una mano o nos presta su casa o nos regala una ropa una camisa una sábana debemos de darle gracias a todas esas personas estuve viendo un video en donde dos o tres paisanos míos están quejándose por la comida que le están dando en un albergue creo que eso es erróneo porque nosotros sabemos de antemano desde que salimos de nuestro país que vamos a sufrir en ese camino y que no va a ser nada fácil llegar a nuestro destino que nuestro destino lógicamente hay que llegar a Estados Unidos lo que les quiero pedir nada más a mis paisanos que están en Honduras o en otro país o los que están en esa caravana en estos momentos que no les cierren puertas a los que realmente quieren estar acá que no les cierren puertas a aquellos que sí son agradecidos porque yo siento que no están en la obligación ninguna persona de otro país está en la obligación de darnos comida pues entonces nosotros tenemos que tener muy entendido que si tomamos la decisión de venirnos buscando el sueño americano como le llamamos tenemos que entender que no nos van a tener cobijas limpias que no nos van a tener una camita que tampoco nos están esperando con una limosina tenemos que entender bien que vamos a sufrir para llegar porque no es nada fácil llegar a Estados Unidos no es fácil tomar la decisión tampoco de emprender y tomar esa decisión de dejar todo dejar tu tierra dejar tu gente dejar prácticamente tu patrimonio si un plato de frijoles les repito si una tortilla le dan de gracias de gracias que la gente con devoción lo hace y a lo mejor estas personas es lo único que tienen porque no tienen para darte a lo mejor un plato de camarones o una langosta pero si alguien te tiende una mano en México o en Guatemala o en cualquier país que sea agradece y dale gracias a Dios que te están dando algo te voy a contar te voy a contar algo o le voy a contar algo a usted que me está viendo o me está escuchando cuando nosotros o cuando yo me vine en lo personal venía en tren y a veces hay personas que me tiraban comida o nos tirábamos del tren para agarrar las bolsitas que te regala la gente ahí por Tenosique ahí por Coaxacualco y estamos agradecidos con toda esa gente que nos dio algo de comer porque nadie está obligado a que nos den algo entonces entiéndalo bien se lo repito entiéndalo muy bien agradezca que le dan algo de comer en ese camino de gracias a Dios cuando alguien le da algo de comer en ese camino nadie está obligado en ese trayecto de darnos de comer entonces no le cerremos puertas a quienes si somos agradecidos y a los que si son agradecidos y a los que si realmente quieren llegar a Estados Unidos por eso hice este video nada más no nos quejemos de la comida que nos regalan que ese regalo a lo mejor te lo está mandando Dios y es una gran bendición que Dios los bendiga a todos que Dios los guarde en ese camino y que Diosito los proteja porque me duele mucho todo lo que está pasando en nuestro país y lo que esa gente está sufriendo para llegar a Estados Unidos tiende una mano en México o en Guatemala o en cualquier país que sea agradece y dale gracias a Dios que te están dando algo te voy a contar te voy a contar algo o le voy a contar algo a usted que me está viendo o me está escuchando cuando nosotros o cuando yo me vine en lo personal venía en tren y a veces hay personas que me tiraban comida o nos tirábamos del tren para agarrar las bolsitas que te regala la gente ahí por Tenosique ahí por Coaxacualco y estamos agradecidos con toda esa gente que nos dio algo de comer porque nadie está obligado a que nos den algo entonces entiéndalo bien se lo repito entiéndalo muy bien agradezca que le dan algo de comer en ese camino de gracias a Dios cuando alguien le da algo de comer en ese camino nadie está obligado en ese trayecto de darnos de comer entonces no le cerremos puertas a quienes sí somos agradecidos y a los que sí son agradecidos y a los que sí realmente quieren llegar a Estados Unidos por eso hice este video de nada más no nos quejemos de la comida que nos regalan que ese regalo a lo mejor te lo está mandando Dios y es una gran bendición que Dios los bendiga a todos que Dios los guarde en ese camino y que Diosito los proteja porque me duele mucho todo lo que está pasando en nuestro país y lo que esa gente está sufriendo para llegar a Estados Unidos y es una gran bendición